Hola a todos, soy Abelardo Yrigoyen, tengo 45 años, hace casi 20 años que me dedico a la medicina familiar y aplico o comparto conocimientos de bio-neuroemoción con mis pacientes. Desde el mayo del año 2015 comencé a dar unas charlas de estrés con los primeros conocimientos que tenía y compartiendo con mis pacientes recursos para disminuir el estrés y mejorar la calidad de vida sobre todo haciendo hincapié en cómo cambiar el sistema de pensamiento, de un sistema de pensamiento de dualidad al de unidad. En el Interim conozco a Ernesto González y tuve el placer y la oportunidad de hacer el curso con él y compartir realmente una experiencia maravillosa tanto con él como con todo el resto de los compañeros y poder aplicar y sumar esta herramienta de CLT en la práctica diaria me ha sido muy satisfactoria y he obtenido resultados muy importantes. Gracias. Gracias.